Buenos días, sí, estamos terminando lo que es la parte del Bulevar Ayacucho en el tema que estamos terminando desde Necochea a San Martín. Estamos a unos 20 metros de la avenida San Martín para terminar la primera mano. De la mano esta que estamos hormigonando, nos estamos pasando acá al playón deportivo que por el Plan Nacional Hábitat, por la gestión de Matías, bueno, lo que corresponde a Deportes, que estoy con el secretario y la directora de Deportes acá, estamos ya listos a llenar este playón deportivo para uso múltiple, ¿no? En este caso, bueno, Pupi puede decir algunas palabras en qué consiste el playón. Nosotros lo que vamos a hacer es el trabajo de hormigonado, calcular que mañana estaríamos llenando, bueno, para el fin de semana estaría terminado. Esto lo hacemos con un recurso municipal, es la gente de lo que se le dice vulgarmente el hormigón, o sea, son todas agentes municipales. Agradecerle infinitamente a ellos porque, la verdad, sin la mano de obra municipal no se podría lograr todo lo que hoy el municipio está logrando. Y, bueno, la idea es seguir trabajando, terminar esta primera etapa que es con la otra mano del boulevard, de Necochea a San Martín, y ya estamos trabajando lo que es la extracción de árboles desde la vía del ferrocarril a calle La Plata. Así que estaríamos en la semana próxima entrante, estaríamos resolviendo todo lo que serían las esquinas de esta primera etapa, y, bueno, seguir trabajando para que la calle Yacucho esté lo más antes posible. Bueno, un poquito hablando de lo que es la parte técnica de lo que es el playón, primero aclarar que esto es un proyecto de hábitat. Este es un tercio de las tres obras que se tienen que realizar para la parte de deportes. Es un playón en la Plaza Quintana, y un doble playón deportivo en el polideportivo, más una cancha sintética de hockey. Bueno, hoy empezamos con esta primera etapa. Mañana, como dijo Carlos Villalba, van a estar llenando para lo que es el playón deportivo. El playón deportivo consiste en hacer actividades, ya sea para este barrio, y actividades para gente de otro barrio que se quiera acercar. Si bien se pueden hacer caminatas, juegos acá, en lo que es esta plaza, este playón va a servir para hacer una actividad predeportiva, deportiva específicamente. Se van a colocar aros de básquet, y, bueno, el objetivo es que nosotros venimos haciendo actividades para gente con discapacidad, y también actividades con lo que es básquet, volei, y actividades predeportivas y educación física infantil.